Hola amigos del canal, estamos en esta noche de gran fiesta acá en el Luro, una noche repleta de gente, una noche que te puede decir con una gran algarabí en la gente, y bueno, esto acompañado por una orquesta extraordinaria, por el príncipe del acordeón, yo diría el rey del acordeón, Josecito Berardi. Hola José, buenas noches, bienvenido a Sintra. Buenas noches queridos amigos, un abrazo grande para toda la región, es un placer, es un honor estar aquí en la región, abrazarlos a todos ustedes, a vos Omar, querido amigo, acá el amigo, el cameraman número uno de la región, a todos los amigos de la región, de TCR, es un honor y un placer estar después de tantos años aquí en el Luro de Sintra, que hacía muchos años que no lo visitábamos, y bueno, y después de este regreso, aún más la alegría es doble. Claro, porque el receso de la pandemia, el receso de la pandemia fue muy largo, y bueno, ustedes quedaron ahí en gatera, pero ahora están mostrando todo el talento, todo lo que puede hacer con ese acordeón, y equipado con grandes compañeros de la música, ¿no?, y con grandes cantores, como tiene que ser. Sí, bueno, es un volver a empezar de alguna manera, y es una nueva etapa, después de mis 11 años en Cuarteto Popular, la orquesta del Maestro Lucarelli, yo hice hasta mi último baile, hasta la llegada de la pandemia, en medio de la pandemia, bueno, todos nos quedamos quietos, y bueno, decidí abrir nuevamente el camino como director, como líder, como quien se le llama, y bueno, hemos reunido a estos chicos que también te aman con ganas de hacer música, de hacer una nueva propuesta dentro de la música en la región y en la provincia, ¿no? Así que bueno, muy gustoso ya, llevando casi el tercer mes de vida de este proyecto, recientemente. Pero bueno, gracias a Dios con muchísimo trabajo. Mirá, Josécito, se observa una gran aceptación en la gente, porque hay gente de toda la región, ¿eh? Hoy el Luro se vistió de gala, recibió gente de toda la región, porque bueno, venís con unos comentarios muy, muy, muy buenos, y esta noche podés, se vea el resultado acá, en las tablas acá del Luro. Bueno, así que bueno, querés dejarle un mensaje a todos los vecinos que han venido esta noche a compartir un exquisito ravioles, y bueno, y la mejor acordeón de... ¿de dónde? De Josécito, verá. Bueno, bueno, muchas gracias por tus elogios. Simplemente decirle gracias a la gente, porque bueno, está la aceptación de esta nueva propuesta, y también está la nostalgia, está el reencuentro. Hay tanta gente que la volví a ver hoy, después de algunos años, te diría que hasta de un poco más atrás de la pandemia. Así que cada noche, cada baile, cada show, es un reencuentro. Hay de decir que estamos de nuevo, y estamos contentos de volver a esta normalidad que tanto nos hacía falta, ¿no? Bien, Josécito, ¿podés decir unos cuantos años con la música? Yo soy una persona muy joven, pero estás hablando que hace tiempo ya que estás con esto. Y, a ver, desde que yo empecé a estudiar música, yo tenía 5 años de edad. Tengo 39, o sea que llevo 34 con la música. Pero bueno, contemos la etapa de que se salía a trabajar. Yo empecé a salir a trabajar con la música a los 12. A los 12, digamos, solo, con dueto. Y a la edad de 15 años armé mi primera orquesta. O sea que 15, son unos 24 años de orquesta. Más todo lo anterior. Así que bueno, no es un día, es gran parte de mi vida, ¿no? Así que bueno. Así que sos un joven músico, pero de vasta experiencia. Bueno, que tenga la mejor estadía acá. Nosotros damos la bienvenida. Bueno, y bueno, por supuesto que toda esta gente va a querer que vuelvas pronto, Josécito. Pronto queremos tenerte acá. Ojalá así sea. Va a ser un placer. Y bueno, es un gusto, digamos, aún mayor la satisfacción de que la gente quiera que vuelvas, ¿no? Es muy grande el cariño que nos dan. Es mucho más lo que la gente nos da que lo que nosotros con nuestra música podemos llegar a darles. Yo siento que es mucho más lo que la gente nos da a nosotros, ¿eh? Sinceramente. ¿Y qué falta le hace al artista este clamor del público, el calor del público? Es la sal de la vida de ustedes, ¿no? Tal cual, tal cual. Toda nuestra necesidad energética y espiritual ronda en que la gente sonría, baile, grite, esté contenta, venga, te salude. Ese es nuestro gran alimento espiritual, sinceramente. Bien, Josécito, que siguen los éxitos. Y bueno, a disfrutar a toda la gente y te invitamos a despedirte de todos los televidentes de la región. Bueno, un placer, querido amigo. El cameraman, como te dije, el cameraman número uno de la región. Un placer, muchachos. Muchas gracias por este espacio, por esta difusión, por esta nota. Y porque gracias a ustedes llegar a saludar a todos los vecinos y a los hogares que no han podido llegar a darse cita esta noche al Luro. Bueno, los abrazo fuertemente. Quédense acá en TCR, que se viene acá un tema de Josécito Berardi y su cuarteto. Abrazo y las mejores ondas para ustedes. Buenas noches, Sintra. ¡Aquí estamos! ¡El fútbol sábado! ¡Aquí, en el fútbol clube! ¡Es un placer! ¡Eso es un placer que les gustan los importantes de la región! ¡Y con todas las espectáculos! ¡El fútbol! ¡Eso es un placer! ¡Y suerte! 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 Al fondo el corazón tenía una herida, sufría, sufría Le dije no es nada más mentía, lloraba, lloraba Por ti se ha hecho tarde esta noche, no me detengas déjame ir Me dijo no mirarme a los ojos y me dejó cantando así Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón Cadenas rompió, es libre gitano y va Basta encontrar el prado más verde que hay Recoge las estrellas sobre sí y se detendrá quizás Y se detendrá Aguanta corazón Música Le he visto la otra noche tras un año, reía, reía Besándome ya quiso que mi orgullo se fuera, se fuera Me dijo estemos juntos un poco, que ganas de decirle que sí Pero sin más mirarla a los ojos, yo la dejé cantando así Sin culpa estoy yo, sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón Cadenas rompió, es libre gitano y va Hasta encontrar el prado más verde que hay Recoge las estrellas sobre sí y se detendrá quizás Y se detendrá ¡Gracias por ver!